No me importa cuánto cueste yo lo voy a hacer Tengo la meta bien clara yo no pienso ceder Bro, de esto es lo que deseo, la adversidad no veo Solo tranquilo y rapeo, pues lo hago bien No me importan sus críticas, voy a crecer Rapeo porque quiero y porque lo hago bien Aunque haya mil baches, lo superaré Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer No importa que me critiques, yo pongo mis tabiques Rebotan los contraataques, hago que mi flow resalte Homie, yo lo llamo arte, no me importa el gustarte Mi meta es superarme y de mil billetes llenarme Morirme de la risa con todos esos parceros Que creyeron en mi y fueron de los primeros Que no me falte nada y todo por ser certero Me cansé de soñar y lucho por lo que yo quiero No me importa cuánto cueste, yo lo voy a hacer Tengo la meta bien clara, yo no pienso ceder Bro, de esto es lo que deseo, la adversidad no veo Solo tranquilo y rapeo, pues lo hago bien No me importan sus críticas, voy a crecer Rapeo porque quiero y porque lo hago bien Aunque haya mil baches, lo superaré Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer Sigo enfocado en la meta, pues para pararme, ¿quién? Aunque persevera alcanza, bro, y eso pues lo hago bien Ellos quieren que pare y no saben todo lo que tuve que hacer Aunque al mundo lo tuve en mi contra, siempre lo di todo pa' nunca ceder Lo que me propongo alcanzo y esa es la diferencia Pues no tengo rivales, yo soy mi propia exigencia Disciplina y constancia desde que empecé Levanté la cabeza cuando tropecé No me importa cuánto cueste, yo lo voy a hacer Tengo la meta bien clara, yo no pienso ceder Bro, de esto es lo que deseo, la adversidad no veo Solo tranquilo y rapeo, pues lo hago bien No me importan sus críticas, voy a crecer Rapeo porque quiero y porque lo hago bien Aunque haya mil baches, lo superaré Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer Mando welcome to the check, bienvenido al Edomex Donde en la escuela te enseñan ser obrero, no ser reído Soy de aquel sueño de siempre, va y se esconde al parecer Pero si la meta es fija, créeme, lograrás vencer Busco el momento perfecto, mi coraje fue de hambre y dinero Tendido voy recio en el juego, me miraron envidia pues creo No logra ni en años lo que yo hice meses, mi rap tiene precio Pero no se vende que suene la calle que suene más fuerte No me importa cuánto cueste, yo lo voy a hacer Tengo la meta bien clara, yo no pienso ceder Bro, de esto es lo que deseo, la adversidad no veo Solo tranquilo y rapeo, pues lo hago bien No me importan sus críticas, voy a crecer Rapeo porque quiero y porque lo hago bien Aunque haya mil baches, lo superaré Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer No me importa cuánto cueste, yo lo voy a hacer Tengo la meta bien clara, yo no pienso ceder Bro, de esto es lo que deseo, la adversidad no veo Solo tranquilo y rapeo, pues lo hago bien No me importan sus críticas, voy a crecer Rapeo porque quiero y porque lo hago bien Aunque haya mil baches, lo superaré Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer Bienvenidos a San Pepe, localidad del placer Gracias por ver el video.